Misterios Vamos a conversar sin resentimiento Si todo se termina, si no hay remedio, si no hay remedio Lágrimas de tus ojos me están diciendo Que en tu corazón ya no soy nada Es imposible amar si no se quiere Todo se termina si no se quiere Si no se quiere Mi corazón se partió en mil pedazos Cuando tu voz escuchó me dices no Una cruel decisión que había matado Mis ansias de vivir se han terminado Si no se han terminado Si no se han terminado ¿Quién está terminado? ¿Quién está terminado? No, 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 no no ¡Gracias!